El tema de hoy, como pregunta, ¿qué es la mitad? Y complementamos con, de hecho tal vez, recordemos que el curso es pensamiento crítico con base en ciencia, dentro de la estructura de biología experimental, por lo tanto, pensamos mejor con biología, que es el estudio de la vida. La pregunta que planteamos hoy es, precisamente, ¿qué es la vida? ¿Qué es? Ya hemos hablado un poco de ello, pero vamos a enfocarnos a dos conceptos que relacionamos con la vida. La vida, origen de la vida, tuvo un origen, no tuvo un origen, es decir, siempre ha existido. Si tuvo un origen, o no tuvo un origen, siempre ha sido igual o ha cambiado. ¿Qué es la vida? Es decir, evolución. A esta pregunta ha habido dos tipos de respuestas. Una, relativamente reciente, aunque no totalmente original, además estamos hablando de la vida, es la vida, su posible origen, su posible evolución, donde existe, donde existe, donde existe la vida, en el universo. Y si, esta, se tuvo un origen, quizá, 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 fue, contrastemos, contra el concepto de creación. La forma de creación más adecuada, abreviamos como ad hoc, creo que se indica adecuado. De hecho, la raíz de adecuado viene de ad hoc, de acuerdo con, acorde con. ¿Qué es la vida? ¿Cómo podemos definir la vida? Quizá, ya hemos, como ya mencioné, hemos hablado de ella. ¿Es la primera sesión fue? ¿Es la primera sesión fue? ¿Es la primera sesión fue? ¿Es la segunda sesión fue? ¿Es la segunda sesión fue? ¿Cuando hablamos de él? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que ganamos? No, Juan soy, no. ¿Cuándo fue que ganamos? No fue donde hablamos de los tres paradigmas. Ajá, sí. Mencionamos en una sesión previa que, de acuerdo a la biología, mencionamos ahorita, la biología es la ciencia. Vamos a ver, no hablemos de eso. Es el estudio de la vida. Biología, ¿qué se necesita? Primero, justamente, el estudio de la vida. Perfecto. Definamos qué es la vida, de acuerdo a lo que ahora entendemos como biología, la biología moderna. Bueno, incluso, con base en esos paradigmas, se ha descubierto recientemente, digo, respecto al tiempo que tiene existir la humanidad en la Tierra. No fue hace 300.000 años que se planteaban esos paradigmas, sino hace poco más de 150 años, menos de 200 años. Quizá un poco más el primer, ¿cuál es el primer paradigma? La biología, entonces, define a la vida con base en paradigmas. ¿Cuáles son los tres fundamentales? ¿Cuál es el primero? La teoría celular. La teoría celular. Para eso, entonces, debemos asumir que los paradigmas, pongamos aquí el paréntesis, son teorías. ¿Qué es una teoría? Porque en sentido coloquial, a ver, la gente entiende, por teoría, una idea. ¿Qué es un paradigma? Si es una idea. Pero una idea, ahí lo tienen que entender, hermano, a lo tanto, porque también lo hablamos en aquella receta. Un paradigma es, es una idea, pero ¿qué tipo de idea? Una ocurrencia, ¿eh? Una idea sustentada. Una sustentada, ¿vale? Una idea cuestionable, más que no sustentada. A diferencia de otra forma de explicar las cosas, podríamos explicar la pregunta de qué es la vida. Y vamos, podríamos contestar la pregunta de qué es la vida con una explicación no paradigmática, sino dogmática. Vamos a través de un dogma. A través de dogmas, ¿sí? ¿Qué son los dogmas? Son propuestas no cuestionables. Los dogmas son ideas no cuestionables. Los paradigmas son cuestionables. Y deben sustentables en algo más allá de la afirmación de autoridad. Los dogmas como ideas, pues, no cuestionables, entonces están asociados a la autoridad. Los paradigmas no dependen de la autoridad, dependen de la prueba y la prueba es la evidencia. La prueba es la evidencia, evidencia verificable. Entonces, la teoría celular tendría que ser no una idea no cuestionable que alguien dijo, impuesto, impuesto, debe asumir, como verás, sino que debe ser probada por métodos de evidencias. ¿Cuál es la evidencia de la teoría celular? Primero, ¿qué ha sido una teoría celular? Todos los seres vivos, los seres vivos, se forman con células. Si no tienen células, si no están formadas por células, no serán entonces cosas vivas. La vida debe estar formada por células. Entonces, yo hablaba, ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo encontramos la evidencia? Pongan la evidencia enfrente. ¿Cuándo se decidieron las células? ¿Cuándo se encontraron las células? ¿Hace 300 mil años? ¿Hace 10 mil años? ¿Hace 5 mil años? ¿Hace 500? ¿50? ¿Cuánto? ¿Ya tienen por ahí también el dato, recuerden? No fue de una fecha exacta, sí, no fue de una fecha exacta. ¿Podríamos plantearnos dos posibles autores, descubridores de lo que ahora llamamos células? ¿Cómo no sería? ¿Cómo no sería? Livenhuk, él vio animáculos, animales pequeños. ¿Y el otro fue? que vio celdas celdas era inglés entonces lo que se hablan en inglés tal vez en latín porque en la época en la que el idioma común de los intelectuales de los filósofos era el latín ¿por qué nadie antes de Levenhuk y Huk y al final suena apareció Levenhuk y Huk ¿por qué antes de ellos nadie habló de células? ¿o nadie escribió la palabra célula relacionado o cel relacionado con como una característica de los seres vivos? ¿hay algún texto anterior que lo haya descrito? ¿cuándo ¿cuándo publicó Levenhuk sus observaciones? busquen rápidamente si se conectaron busquen rápidamente ¿cuándo fue que Levenhuk hizo las observaciones y publicó esas observaciones es decir, las dio a conocer a los demás eso significa publicar hacerlo público hacerlo de conocimiento del pueblo o sea, de la gente ¿cuándo fue que Levenhuk dijo a mí en lo que hizo dibujitos? ¿cuándo fue? ¿ya lo he encontrado? no 1.600 1.600 ¿no? no ¿sí? les dio apenas iba a buscar ¿algo? ¿algo de cierto? ¿algo de cierto? ¿ya lo busco? por cierto me equivoco me falta aquí una letra un médico anatomista presentó a la Royal Society en 1673 las primeras observaciones de quien fue de Graft G-R-A-F-T G-R-A-F Graft holandés Graft en 1673 1673 Huck cuándo fue y Luben Huck cuándo fue 1665 1665 1665 y Luben Huck es que dice que 1673 16 sabores y L anatomista es que los 1663 alrededor de 1670 le ponemos cerca K de 1670 entonces tenemos tres autores tres descubridores entonces porque nadie antes de Levenhuk y Graf nadie antes habló de células como cosas vivas o como partes de seres vivos o si alguien lo escribió antes obras anteriores 1610 El mensajero sideral de Galileo 1609 Nueva astronomía de Kepler no era astronomía, no era biología Aristóteles, Sócrates Platón 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 de Albóndigas ¿No hay ningún libro previo que se habla de células? ¿Como parte de los seres vivos? No ¿Por qué no? ¿Por qué Levenhuk, Hook y Graf sí porque ellos las vieron a las células y nadie antes que ellas las vieron? Si estaban ahí supongo yo ¿Por qué no tenían como los medios para observar? No tenían la manera de verlas ¿Qué tuvieron para poder verlas? ¿Eh? ¡Lentes! Entonces por ello yo ¿Por qué no las veo? Y sin lentes menos No hay estos lentes sino que estos son producto de lo mismo Lentes 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 entre paréntesis para ver cosas pequeñas cosas muy pequeñas De hecho dicen que Levenhuk aunque el hook ¿Fue en 1665 cuando hook? No Cuando hook publicó este la su tratado sobre la célula Bueno supongamos que sí Asumamos que sí Optica ¿Pero qué tipo de lentes? Ya antes alguien había usado lentes para ver cosas que nadie había visto antes como estrellas que nadie había visto antes como unas estrellas que aparentemente estaban alrededor de Júpiter Precisamente en 1610 Galileo no era biólogo era matemático o no era naturalista era matemático era matemático y aficionado a ver el cielo aficionado a la astrología todavía se llamaba el tipo de Galileo principios de este siglo del siglo XVII todavía se hablaba de astrología como una profesión que tenía que estudiarse de hecho tenían que ser matemáticos los astrólogos ¿Qué sería la astrología? Astrología Si la biología es el estudio de la vida la astrología es el estudio de los astros las estrellas ¿Sí? ¿Es una astrología? Eso era la astrología y en 1610 1610 por medio de lentes Galileo publicó que el año anterior en 1609 había observado estrellas cuatro estrellas junto a Júpiter o sea 60 años antes que viven Júp Júp y Graff 6 décadas más de 6 décadas antes ya alguien usaba lentes pero no pero para ver hacia arriba ¿Qué es lo que hicieron en Júp Júp y Graff? ¿Utilizar el sofismo pero para ver? ¿Para ver hacia abajo? ¿Sobre la mesa? En lugar de ver cosas ¿Qué otra cosa vio Galileo con su lente? Él le llamaba lente pero en la derecha le llamaba anteojo anteojo y es la palabra que usa Galileo en italiano en su libro Siderius Nuncius el mensajero sideral ¿Qué otra cosa describe en ese libro? ¿Qué vio también con eso? La luna ¿Y qué vio en la luna que nadie había visto realmente en la luna? ¿Qué descubrió Galileo en la luna? ¿Eh? ¿No han visto la luna? Digo ¿No han visto el texto de Galileo? ¿Las obras? ¿No han visto sus dibujos? No, eso es en los eclipses sí, es el avión de los griegos es más, desde los asilios la sombra de la tierra sobre la luna ¿Por qué es que los antiguos suponían que la tierra era curva era curvada quizá hasta redonda esférica surgían dudas al respecto pero se veía la sombra de la luna la sombra de la tierra sobre la luna en los eclipses eso hacía suponer entonces que un momento dado el sol estaría la tierra se interponía entre la luna y el sol de modo que la luz del sol iluminaba la tierra y la sombra se proyectaba sobre la luna ¿Cómo se encontraban? ¿Cómo se movían? No lo entiendo muy bien ¿Bien? Ok No, lo que vio Galileo en la luna fueron montañas montañas valles montañas de hecho pudo hasta estimar era matemático Galileo era matemático sabía de geometría y usando geometría pudo estimar la altura de las montañas de la luna o en la luna midiendo o aproximando los ángulos de las sombras desde la posición del sol en la que estaría el sol iluminando las tres montañas y cómo estaría proyectando las sombras y estimó que las montañas en la luna serían tan altas como ¿Dónde vivía Galileo? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? Vivía en Florencia en el norte de Italia y el norte de Italia está cercano a una zona montañosa muy famosa en Europa ¿Los? ¿Cuáles? Los Alpes los Alpes italianos los Alpes la montaña de los Alpes es una zona muy montañosa en el norte de Italia el norte de la localidad de Italia Italia no existía como en el tiempo de Galileo en el siglo XVII entonces Galileo estaba acostumbrado a observar montañas la sombra como cambiaba a lo largo del día incluso a lo largo del año y conocía la altura de las mismas de hecho lo hizo por ahí algunos experimentos paseando por las montañas igual que Leonardo Leonardo da Vinci entonces al ver las sombras proyectadas sobre la superficie de la luna con su anteojo pudo estimar que las montañas eran tan altas como los Alpes pudo hacer estimaciones de la magnitud son tan altas como las montañas en la luna como los Alpes al principio no las quería llevar entonces lo que hizo fue invitar a sus amigos a sus colegas matemáticos y a los jerarcas de la iglesia católica a observar por su lente la luna y se dieron cuenta que efectivamente en la luna había montañas montañas tan altas como los Alpes europeos bien pero entonces mientras que me dio por arriba estos tres vieron hacia la mesa de hecho más que hacia la mesa Leonhook veía hacia la gente ¿han visto ejemplos del lente que usaba Leonhook para ver lo que dio? si no ahorita ya que buscaron vean las imágenes que están publicadas sobre Leonhook livenhook imágenes no hay que poner ahí tenemos que poner lentes ya encontré yo uno bueno no uno varias imágenes si las han visto si las ven en alguna por ahí hay una fotografía de un nombre ya la encontré donde tiene el instrumento de Leonhook frente a su cara ¿ya la vieron? ¿ya la vieron? ¿ya la pudieron ver? ¿cómo era el instrumento pequeño? quizás se necesitaría que veía un microscopio para ver el microscopio ¿bien? si lo vemos de manera cercana aquí hay una imagen incluso se ve una mano de cerca era relativamente pequeño y aquí el lente está en esa placa que era de bronce ahí estaba el lente y en la punta de ese como alfiler o tornillo se colocaba la muestra ¿ven ahí la mano? ¿la mano que mueve la luna? no, la mano que mueve el instrumento óptico ¿ahora le llaman? ¿cómo le llaman esos instrumentos? al de Galileo ya no se le dice anteojo le dicen telescopio a los de Elia, Huck, Huck y de Graf ¿cómo le dicen ahora? microscopios microscopios entonces se requirió que la óptica es decir el tallado de vidrio a través del cual pasaría la luz permitiera a través de la óptica que estudió Huck ¿sí? Huck estudió la óptica también Newton y de hecho Huck acusó a Newton de haberle plagiado su obra lo cual era falso Newton hizo su propio trabajo describiendo cómo la luz se modifica se desvía y las imágenes que pasan a través de lentes por ejemplo se modifican respecto a las imágenes de los objetos reales y permiten entonces ver las cosas de manera diferente las cosas pequeñas se ven grandes y las cosas lejanas se ven cerca por eso siguen para la astronomía la astrología como Galileo en tiempos de Galileo se llama la astrología o para el naturalismo para el estudio de la naturaleza la biología no existía en tiempos de Lieber Huck y de Huck por lo tanto no podríamos decir que eran biólogos eran naturalistas Huck era además matemático dicen que de Graf era médico lo que encontraste que de Graf era médico encontraron estas cosas en cosas de seres vivos Huck ¿dónde? en muestras de de plantas de caucho dicen madera diferentes tipos de madera Lieber Huck en el agua viendo gotas de agua encontró pequeños animales por eso se llama animáfulos que se movían en el agua también observó posteriormente muestras de semen y descubrió los espermatozoides esas cosas entonces salían del pene de los hombres estaban adentro de los hombres los hombres las plantas y algunas cosas en el agua que parece que están vivas se mueven fueron el cimiento de la teoría celular ¿cuál es el segundo paradigma? paradigma 2 la teoría evolutiva teoría evolutiva entonces por cierto la teoría evolutiva pero ¿cuál teoría evolutiva? ah la teoría evolutiva propuesta por Charles Darwin y Alfred Russell Wallace en entre 1600 1800 200 años después 1800 menos de 1858 1859 ¿por qué? en 1858 me equivoqué la primera vez que lo mencioné en la sesión anterior de este tema en 1858 Wallace leyó porque Darwin estaba enfermo en su casa Wallace leyó un texto escrito por Darwin sobre la forma en que las especies se forman la manera en la que las especies se originan a partir de organismos previos dependiendo de las variaciones en su reproducción y cómo sobrevivían dependiendo de las condiciones ambientales de las condiciones de la naturaleza eran seleccionados por la naturaleza lo leyó ese texto ante la sociedad lindiana no ante la Royal Society como dije en la sesión anterior quienes presentaban sus resultados ante la Royal Society fueron Hook y por ejemplo Newton de hecho ambos fueron presidentes de la Royal Society no Wallace y Darwin eran miembros de la sociedad lindiana entonces ante la sociedad lindiana en 1858 Wallace leyó el texto de la evolución por medio de la selección natural escrito por Darwin Wallace había hecho observaciones que lo habían llevado a la misma conclusión las especies existentes se originan de hecho es el texto casi el título de la obra de Darwin es un texto sobre el origen de las especies por medio de la selección natural y algo así más bien es el texto de la obra de la obra y especificamos que la teoría planteada por Darwin y Wallace porque no fue la primera idea que propuso que las especies de los organismos se originaban a partir de otros previos hubo una muy en boda en tiempos de Darwin incluso apoyada por su abuelo Erasmus Darwin que había sido planteada originalmente de manera formal y por escrito por la marca por la marca solo que la marca decía que las especies se formaban a partir de modificaciones en los individuos y los organismos los organismos los individuos de las especies se adaptaban a los cambios ambientales y daban origen a nuevas especies ahora Darwin no encuentra evidencia de ellos sino que encuentra evidencia de que es a través de la variabilidad y la reproducción de esos organismos que se reproducen de las crías no todos sobreviven sino que tienden a sobrevivir los que son más exitosos usando el ambiente aprovechando lo que es el ambiente y cuando el ambiente cambia quienes sobreviven a esos cambios dan lugar a través de la reproducción de una variabilidad de descendientes van dando origen a organismos que son diferentes a sus ancestros es decir a nuevas especies sin embargo Darwin no puede explicar cómo es que se daban esas variaciones en la reproducción la evidencia de la teoría evolutiva por selección natural Darwin y Wallace ¿cuál es? la evidencia de la teoría celular son las observaciones que podemos hacer con ayuda óptica de la existencia de células en todos los seres vivos y en lo que no está vivo no hay células ¿cuál es la evidencia de la teoría evolutiva? hay varias que parcialmente van contribuyendo a eso Darwin y Wallace de hecho encuentran huellas en las rocas de alguna manera a los que se llaman fósiles de organismos que ya no existen pero que se parecen a organismos que sí existen Darwin en particular encuentra en Sudamérica en las costas de Sudamérica en el Atlántico encuentra encuentra fósiles de algo así como armadillos pero enormes que ya no se encuentran desde tiempos de edad ahorita menos o sea son iguales en apariencia a los armadillos que viven en Sudamérica pero ya son mucho más grandes si ya no hay entonces quizá él supone que los armadillos que hay actualmente por los que él encontró serían descendientes modificados de su cristión en el pasado son especies similares pero no iguales cambian a través del tiempo al pasar del tiempo es lo que se refiere de la evolución entonces respecto a nuestra pregunta original biología ¿qué es la vida? ¿se origina? no sabemos todavía sabemos que está formada por células y que en el tiempo cambian es decir si hay un proceso de evolución en la vida los seres vivos se modifican en el tiempo evolucionan hay evidencia de que no siempre han sido iguales los que hay ahorita no son idénticos a los que había antes cambian en el tiempo evolución las especies no son totalmente permanentes se modifican y entonces no todas aparecieron al mismo tiempo las que hay ahorita y no se encuentran en el registro fósil lo más probable es que no hayan existido en el pasado para demostrar que existió en el pasado necesitaríamos encontrar la huella el fósil entonces si no existió al mismo tiempo que los amarillos enormes debe haber aparecido después no aparecieron todos simultáneamente ok entonces esa es una de las evidencias de que la teoría evolutiva es una teoría es un paradigma es un paradigma y hay evidencias no es un dogma o una idea de autoridad no está sustentado en que alguien lo dijo no está sustentado en que Darwin igual las vean muy famosos no está sustentado en las evidencias que presentaron y hay más evidencias de hecho algunas las compartí en las imágenes de la sesión de hoy ¿cuál es el tercer paradigma? la teoría genética la teoría genética postulada originalmente por Gregor Mendel ¿cuánto? 1864 creo que 4 verifiquen por favor siempre se me olvida Gregor Mendel creo que son 1864 verifiquen fue entre el 62 y el 64 por ahí me acuerdo porque fue un número pánico que debes ver uno de esos dos y alguien me va a decir no pero se fue en el 65 ¿cuándo publicó sus trabajos? los hizo públicos los hizo conocimiento de los demás Darwin igual a 1858 el artículo breve 1859 el libro el volumen cruz la primera edición ¿ves? te dije que iba yo 1865 no profesor fue en 1865 a ver Livenhuk y Graf lo dieron a conocer por escrito Darwin igual también una presentación de una sociedad de una sociedad lineana y en la publicación del libro ¿mete? ¿dónde lo dijo? ¿cómo lo dijo? ¿cómo lo di a conocer? ¿un experimento? no, eso fue la actividad pero ¿dónde lo donde le dijo a los demás? miren lo que encontré por eso por eso cuando uno revisa la biografía de Mendel se encuentra que fue profesor en una secundaria y de hecho fue el director de la escuela porque como nunca se certificó como profesor no podía ser oficial de profesor nunca pasó el examen sin embargo fue uno de los mejores profesores de naturalismo en su época y para no para no tener que correrlo lo nombraba director ¿cuándo hizo los trabajos? ¿cuándo hizo los trabajos? los publicó en una reunión en una reunión en Europa Central aquí está yo lo encontré en dos reuniones de la sociedad de historia natural de Bruno en Moravia ya lo encontré el 8 de marzo de 1865 fue una y luego lo publicó en un artículo que está en alemán ¿sí? Brandungen des Naturzeits no sé qué Brainsbring está en alemán en 1866 entonces entre 1865 y 1865 dio a conocer como Darwin igual primero en una presentación oral en una reunión de una sociedad científica de la sociedad de historia natural y luego lo publicó en una revista en el centro de Europa la cual Darwin nunca le dio y Mendel nunca le dio a Darwin no se conocieron Darwin vivía en las cidades británicas después de regresar del viaje del Tigre que fue un viaje de 5 años no volvió a salir de la Gran Bretaña no volvió a salir de Inglaterra bueno decía Inglaterra de Vasco pero no salió de las cidades británicas y Mendel nunca viajó al Reino Unido entonces no había internet no había el Science Citation Index no había el Sistema Nacional de Investigadores no había puntos a los investigadores que publicaban publicaban para dar a conocer lo que encontraban y el problema era la circulación que tanto podía distribuirse ese conocimiento difícilmente trascendía o era muy lento de hecho alguien mencionó por ahí fueron redescubiertos los trabajos porque se perdieron y fueron redescubiertos hasta finales del siglo XIX principios del siglo XX fueron redescubiertos a partir de 1900 debido a los trabajos de Hugo Debris o Debris y Carl Correns me parece que Debris trabajó con moscas de la fruta viendo variaciones en la reproducción de la fruta llegó a las mismas conclusiones que había llegado a Mende la variabilidad que Darwin y Guadal habían observado en la reproducción de los organismos era provocada por algo adentro de los organismos que sería el portador de las características biológicas lo que les da la apariencia y las facultades los órganos para poder explotar el ambiente y ser exitosos reproducirse y que la especie permanezca o ser seleccionado sobrevivir preferentemente sobre otros e irse diferenciando de los ancestros esas cosas se llaman genes ¿qué eran y de qué estaban hechos? no se supo por 100 años casi 100 años bueno un poco menos en 1930 y antes de la segunda guerra mundial no recuerdo el año Avery MacLeod ellos no se olvidan los nombres de ellos Kimak Carty Tropez Conachi Evel MacLeod y McCarthy descubrieron que los portadores de las características hereditarias en bacterias estaban conformados por ácidos nucleicos en particular por ADN en otras palabras la naturaleza química y biológica de los genes la descubrió Evel y MacLeod y McCarthy como 90 años después de 70 años después de los trabajos de Menden como 30 y tantos años después de los trabajos de Devis de Hugo Devis ¿fue en el 44? estoy casi seguro que debe haber sido antes del inicio de la segunda guerra mundial pero bueno puedo estar equivocado por eso digo estoy casi puedo estar equivocado ¿bien? lo que hicieron se volvió es que fueron ellos tres Evel y MacLeod y McCarthy realizaron los experimentos en bacterias que demostraron que las características hereditarias están en el ADN de las bacterias porque algunos bioquímicos de principios del siglo XX suponían que serían proteínas que los genes serían proteínas y los experimentos nunca demostraron eso las evidencias que presentaron Evel y MacLeod y McCarthy demostraron que los genes son ADN ¿cómo eran físico-químicamente? ¿cuál era la forma de esas moléculas de ADN? nosotros esperaba el fin de la segunda guerra mundial el inicio de la biología molecular etcétera pero todo esto confirma que la teoría genética de METER es real ¿dónde está la evidencia de que los organismos transmiten sus características a sus descendientes y además se modifican en el tiempo dependiendo de cómo se combinen en la evidencia del ADN por lo tanto los genes son los responsables de la diferenciación y la formación de especies es decir son los responsables de la teoría evolutiva de la evolución de los seres vivos para dar origen a nuevas especies y ¿dónde se encuentran los genes? ¿dónde viven? adentro de las células no, no en los núcleos porque las bacterias tienen núcleos adentro de la célula puede estar en un compartimiento especial llamado núcleo o puede estar en una región de la célula como puede ser en las células bacterianas todo esto es un marco de conceptos que explican cómo funciona la vida ¿cuáles son sus características? vimos seis características en aquella ocasión ¿cuáles sean? entonces deben estar hechos así pero ¿cómo se comportan? ¿cuáles son sus propiedades? ¿qué los distingue de lo que no está vivo? no solamente que lo no vivo no estaría tomado por células pero podríamos encontrar células que no están vivas como las de los normalmente los fósiles ya no tienen células pero bueno se han encontrado por ahí aparentemente fósiles de células aparentemente ¿cuáles son las características las características de los seres vivos? ¿cuáles son? son seis uno ¿qué propiedades tienen? ¿cómo se conforman? esas propiedades ¿cómo se comportan? vimos que eran seis propiedades ¿están formados por azúcares? no, esa era la composición química sí, están formados por acidos nucleicos por azúcares por lípidos por proteínas ya dijimos pero ¿qué? cuando todo eso está a punto porque ahora vamos a hacer un ser vivo tomamos un matraz echamos proteínas azúcares lípidos ácidos nucleicos los agitamos y ¡fum! sale Frankenstein a nivel celular ¡cuidado! ¡el monstruo! ¡el monstruo! por cierto no es Frankenstein Frankenstein fue el doctor que hizo al monstruo en la novela de Mary Shelley titulada Frankenstein pero por el apellido del médico del doctor Frankenstein la criatura era la criatura o el monstruo leanla está muy buena la debe leer todo biólogo experimental ¿cuáles son las propiedades de los seres vivos? las características que distinguen a los seres vivos de los que a ver número uno antes de reproducirse que tienen que hacer bueno deben crecer deben nacer deben reproducirse bueno así lo vemos pero ¿de qué están hechos? ¿de qué están hechos? están hechos por células pero ¿cómo son esas células? estoy tratando de ir a la fuente pero mi tableta es la lenta ya aquí las tengo primero están formadas por células son celulares el primer paradigma si no son celulares no son seres vivos la segunda la segunda propiedad es ¿cuál? usan energía comen incorporan vamos a decir introducen o incorporan energía que ese es un concepto físico energía como concepto físico la tercera propiedad es son excitables responden a estímulos ambientales son excitables a ver si le hago así a la banca no responde le digo oye banca tampoco responde preocúpense cuando le responda ok la banca incorpora energía digamos que si la ilumino o la caliento va a haber un flujo de energía del entorno hacia el objeto siempre que haya una diferencia de por ejemplo de temperatura si el ambiente está caliente y si el ambiente la temperatura en el ambiente es mayor que la temperatura en la silla entonces el calor va a fluir del ambiente a la silla si la temperatura en el ambiente es menor que la de la silla entonces el calor va a fluir de la silla al ambiente en el caso de los seres vivos ¿ustedes son seres vivos? ¿si? hay incorporación de energía pero diferente a lo que sucede en el caso de la célula de la célula de la silla perdón en la célula si el entorno está la temperatura en el entorno es menor que en ustedes ¿cómo es la temperatura en el entorno? ¿cuál es la temperatura en el entorno? aquí en mi dispositivo dice 20 grados Celsius ¿cuál es la temperatura de ustedes? 36 y medio 37 grados Celsius ¿bien? debería estar entonces fluyendo el calor de ustedes al entorno ¿y si sucede? y al final debería haber una igualdad de temperaturas entre los dos objetos en el caso de la silla y el entorno esta silla debe estar a 20 grados Celsius igual que el entorno ¿bien? llegan a la misma temperatura eso es esto en cuanto a física está descrito por las leyes así como las leyes biológicas las leyes de la termodinámica de hecho la ley 0 si la ley 0 dice que todo el calor fluye de donde hay mucho a donde hay poco la temperatura cambia de alta a baja y de baja a alta el que incorpora calor el objeto frío se calienta y el objeto caliente se enfría hasta que ambos tienen la temperatura ¿qué decir que ustedes dentro de algún rato estarán a 20 grados Celsius o a una temperatura intermedia entre ustedes y el entorno si la temperatura de ustedes es de 36 grados pongamos ¿cuál es la diferencia con el entorno de 20 grados? 16 quiere decir que dentro de un par de horas ustedes estarán y el ambiente aquí en este salón cuando terminemos antes dentro de los 50 cuando terminemos la sesión estarán ustedes y el ambiente que será 28 grados Celsius que bajen 8 la temperatura de este y aumenten 8 la temperatura aquí en el aula ¿o no les pasó en la clase anterior? que al terminar la clase la temperatura del aula era igual a la de ustedes ¿por qué? ¿por qué no se da eso? ¿cuál es otra propiedad de los seres vivos? en este caso los seres vivos para ustedes mantener esa diferencia de temperatura con el entorno si la banca estuviera a 36 grados y el entorno a 20 al pasar el tiempo la banca estaría a una temperatura menor ¿qué necesito para que la temperatura esté a la temperatura mayor que la del entorno? ¿qué tengo que hacer? calentarla meterle incorporarle energía térmica calor debo calentarla para que entonces no esté a la misma temperatura que el ambiente ¿cómo es que ustedes se mantienen a 36 y medio 37 grados Celsius cuando deben estar a 20 o 20 algo metabolismo esta incorporación de energía además lleva a un proceso que se llama metabolismo que es una serie de reacciones químicas por medio de las cuales esta energía incorporada se transforma y permite que el organismo se permanezca en este caso a 37 y medio 36 y medio 37 grados Celsius a 37 y medio estarían febriles entonces los seres vivos deben tener metabolismo y cuál sería la última no me falta una antes del metabolismo crecen alguien dijo algo ¿no? crecen incorpora la energía a veces si entra de manera muy brusca si el objeto caliente energía la energía térmica entrar a ustedes quizás se sentirían excitados más bien quemados responden a eso retiran la mano del objeto caliente o la parte que está en contacto con el objeto caliente la retiran transforman la energía eso es el metabolismo y crecen ayer estaban igual que hoy bueno ayer no hace 10 años estarían igual que hoy ¿qué hora tienen ahorita alrededor de 20? 22 24 ¿cómo estaban hace 15 años? ¿dónde? más más han crecido están vivos ¿han estado vivos al menos los últimos 15 años? aparentemente se supone a veces no se nota entonces los seres mismos crecen ¿y cuál es la última? se reproducen algunos todavía no se reproducen bueno tienen la capacidad de reproducirse ya si lo hacen eso son ustedes no me vean a mí yo ya me reprodujo ¿bien? ok entonces cualquier cosa que esté viva debe cumplir con esto pero porque lo decimos nosotros o porque lo dijo Darwin o Mendel o Linden no simplemente lo encontraron observando con letres viajando por el mundo y observando a los seres vivos observando no solamente a los seres vivos observando el paisaje observando la geología fue que Darwin y Wallace se dieron cuenta de la relación entre los fósiles y los seres vivos existentes en su momento y Mendel ¿cuál fue la evidencia? alguien mencionó los experimentos ¿cuáles fueron los experimentos? bueno hizo un buen número y tipos de experimentos distintos ¿con qué trabajó? entre otros con chícharos trabajo con plantas y observaba reproduciendo plantas y mezclando variedades de plantas de la misma especie o eran diferentes eran de la misma especie pero con creaciones diferentes observó cómo esas diferencias se transmitían al combinar los en el proceso reproductivo dando una mayor variabilidad a las progenies ¿bien? bueno ¿hay alguna otra forma de explicar la vida? ¿alguna otras ideas que traten o describan a la vida por ejemplo en su origen? en su origen alguien diría bueno la pregunta que podríamos plantear incluso desde el punto de vista biológica ok ya sabemos ¿cuáles son las características de los seres vivos? la pregunta sería ¿han existido siempre? pues el registro fósil nos dice que no al menos no todas las especies de organismos han existido siempre hubo algunas que no las había en el pasado hay algunas ahorita que no las hubo en el pasado y en el pasado hubo otras que ya no hay actualmente entonces al menos no siempre fue igual en algún momento algunas se originaron cabe la pregunta entonces todos que vienen de células partirán de una célula inicial que siempre existió ya está demostrado que si cambia no todos existieron en un momento ya algunos aparecieron después y otros han desaparecido pero la primera célula de la cual según la evolución todas las actuales formas de vida se han originado siempre existió hay por ahí algunos textos antiguos más antiguos que estos más antiguos que en 1670 más antiguos que en 1610 hablando de otros campos del conocimiento no el estudio de los seres vivos sino de los astros por ejemplo busquen la épica de Gilgamesh para que a ver si encuentran cuando cuando se escribió o que es eso la épica de Gilgamesh Gilgamesh ahí está para que nos gusten cuando se llama Gilgamesh ¿cuánto se? ¿qué es primero eso? las épicas se definen de hecho como poemas es un poema es decir es un es un discurso expresado en en rima es un poema tiene otros elementos como la rítmica este la métrica por ejemplo aunque en últimos tiempos han han hecho cosas que de los que le llaman poemas y yo lo dudo bien ya a cualquier a cualquier este texto le llaman poema y a cualquier expresión que suena similar al final le dicen este rima ¿sí? no, 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 no un poema es básicamente es rima pero es más que rima y además un poema narrativo es un poema narrativo narra algo alguna historia ¿la es pro? de las asanias una historia heroica narra una historia heroica o sea narra algo es un héroe el héroe por cierto es Gilgamesh no es necesario leerlo todo para entender qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita qué es lo que estamos discutiendo hoy es un ¿ya encontraron algo más? ¿cuándo se escribió? si es que ya se escribió hay dos fechas hay dos fechas hay una que dice que fue de dos mil quinientos a dos mil antes de Cristo de dos mil va para atrás de dos mil quinientos al dos mil vamos a ponerlo de dos mil al dos mil dos mil quinientos antes de nuestra era me gusta ponerlo así A-N-E para no haber susceptibilidades de los de otras creencias y bueno dice que en el poema narra como que ciertas monoravantes del significado de la vida la angustia de la muerte y la angustia de la inmortalidad habla entonces de vida muerte inmortalidad de hecho menciona que Gilgamesh es algo así como un semidios no un dios sino un semidios y en uno eso es cuando donde aquí en la colonia Roma en mesopotamia en que por parte de cual civilización mesopotámica es una poema narrativo heroico sumerio el texto si es un texto está escrito está escrito en tablillas de arcilla no en papel no en papiro no como en otros lugares en pie de animales y describe la vida las hazañas de un semidios que era el gobernante de esas tierras sumerias en mesopotamia llamado Gilgamesh y ha sido traducido por algunos expertos que saben leer la escritura con el informe sumeria y la han ido reconstruyendo esa narrativa asumen que ese texto en tablillas de arcilla no es la primera versión de esa épica de esa historia narrada de esa narración sino que aparentemente esa narración se había transmitido por los sumerios o ancestros de los sumerios de forma oral lo que lo deja sujeto a el fenómeno del teléfono descompuesto quizá por eso es tan heroico quizá por eso es una épica cada quien le pone su cosecha no es que el pez que atrapó era así una mojada no es que el pez que atrapó era así como de medio metro no no es que era un pez como de un metro no no es que el pez que atrapó tu abuelo era así como que era como como este como el tiburón del del yos como le llaman como se hasta le pusieron nombre al tiburón de la película no no era 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 como una ballena es más se comió a un profeta como decían que la ballena que se comió a quién a Jonás una ballena se comía a un señor llamado Jonás pues voy a tener cuidado de nada no veo yo que sea on your own risk bajo su propio riesgo este bien dice que es un gran héroe que y en en uno de los segmentos de los primeros segmentos de la de lo que se ha traducido de la épica de Gilgamesh aquí por fin se abrió mi tableta estaba medio lenta la pobre tableta tengo aquí la épica de Gilgamesh traducida en versión en inglés donde en la primera parte traducida por un experto dice aquí bueno un autor Andrew George dice él quien vio en la profundidad y se refiere a Gilgamesh que era un suena como a Hércules o como al rey David un gran héroe capaz de vencer a todos viajó este por muchos lugares finalmente terminando este primer pequeño pequeño fragmento viene otro fragmento traducido por un autor de nombre Peter este donde en esa parte al inicio describe que el la ciudad sumeria donde vivía donde reinaba Gilgamesh que era la ciudad de Uruk 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 ¿les suena? no ¿Iraq? ¿dónde se encuentra Irak? pregunto dónde no cómo porque cómo es lamentable donde en Mesopotamia en lo que antes ocupaba el imperio sumerio dice en este segmento entre el día y la noche el mundo de Gilgamesh estaba rodeado por montañas si al norte de Irak hay una zona montañosa muy importante y termina describiendo que ese ese territorio al este del cual salía el sol al oeste del cual se ponía el sol y así el sol giraba alrededor de la tierra de Uruk ¿bien? una tierra que siempre había existido asumen entonces los sumerios en sus ideas que la tierra y aparentemente todo lo que había existido todo lo que existía entonces siempre había existido dice aquí estaba alrededor corría el el río un río que fluía incesantemente da la idea de una eternidad del flujo de los ríos y continúa diciendo y no tenía principio ni fin bueno aquí ya se fue la imagen tuvo fin la imagen en la tableta algo está pasando pero en la ética del diálogo se habla de un mundo eterno sin principio ni fin pero eso es lo que escribieron bueno narraron normalmente y finalmente lo escribieron hace 4500 años más o menos si damos el tiempo más antiguo si es 2500 antes de la estraera estamos en el 2000 2017 o sea hace más de 2500 años asumían los sumerios que el mundo siempre había existido que los ríos siempre habían existido que había habido algunos sucesos en el tiempo que podrían haber causado eventos importantes en la historia de los sumerios tal vez podría haber una inculación por ejemplo una inculación muy importante que causó la muerte de muchos seres y esas ideas fueron retomadas posteriormente por otras sociedades sociedades que también habitaron en esa tierra quizá interactuaron con los sumerios quizá posteriormente con quienes se ubicaron y dominaron sobre esa tierra posterior a los sumerios ¿quiénes fueron? los babilonios ¿sí? Babilonia la ciudad más importante de Babilonia en aquella época fue ¿les suena? Babilonia Babel ¿han escuchado esa ciudad en alguna otra narración? ¿de la ciudad de Babel? ¿eh? en la Biblia ¿la Biblia ¿cuándo fue escrita? busquen rápidamente la Biblia es más Biblia significa libro ¿sí? en la Biblia ya no es la ética de la Biblia es una obra otra obra sería el libro o la Biblia ¿qué significa? libro en griego Biblos era una ciudad en Grecia donde había una biblioteca muy importante biblioteca es lugar donde se guardan libros entonces Biblia es libro en el libro es el libro en particular llamado el libro ¿cuándo se escribió? ¿ya encontraron por ahí cuándo se escribió? entre el 900 entre el 900 antes de nuestra era y el 900 actual el 100 ¿el 100? ah la delantera bueno lo han hecho más de ahí presiones para televisión y otras cosas del año 100 de hecho en esta época no se llamaba Biblia es decir la Biblia es así como la épica de Dígame es la se retoman narrativas orales en este libro se retoman textos de la oraja hebrea entre otros en este intervalo le introducen algunas cartas otros libros a los que llaman evangelios etc por cierto hay cuatro evangelios incorporados pero se afirma que se escribieron más en fin tanto en la Torah porque es el origen de este libro y el inicio de este libro viene la primera parte esa primera parte compartí una los primeros párrafos los primeros enunciados en el grupo de Facebook bien en una imagen de hecho hay otro texto más o menos paralelo a la épica de Gamesh de hecho es anterior pero parece que la narrativa es paralela o simultánea que es el enuma el enuma el enuma el enuma se los agregué aquí donde dice este según investigue tiene una antigüedad mayor a 3100 años o sea sería aparentemente posterior a la épica de Gamesh aquí tenemos de 2000 años de nuestra era si fue hace 3100 años quiere decir que es aproximadamente de 1100 antes de nuestra era aproximadamente 2000 años posterior a la épica de Gamesh en este se retoman algunas de las textos que aparecen en la épica de Gamesh y en uno de ellos en particular en una frase dice Tiamat la diosa dragón de las aguas saladas y su consorte Apsu Apsu digo no tiene acento dios del agua dulce representan la idea de caos que pretende que precede a la forma y el orden que son el cimiento en que se funda la civilización Tiamat y Apsu son los padres de todo los dioses y diosas de Babilonia este texto es babilónico posterior a los sumerios entonces el texto narrativo de la historia del mundo según los sumerios sería la épica de Gamesh posteriormente los babilonios lo escriben en el Enuma Elis y fíjense como habla de dios del agua dulce representan la idea de caos que precede a la forma y el orden es decir del desorden surge el orden por la obra de un par de dioses un dios y una diosa en sociedades posteriores como la griega en la teogonía que en griego significa el origen de los dioses el nacimiento de los dioses también habla del origen a partir del caos el origen del orden a partir del caos producto de una pareja de dioses un dios masculino y una diosa femenina la diosa femenina es Gea la tierra y el dios masculino es Cronos el dios del tiempo con él comienza el tiempo pues ya hablan de un origen es una interpretación diferente a la a la sumeria los sumerios asumen que todo ha existido siempre ya los griegos asumen que no que tuvo un origen igual que en los babilonios sin embargo nos dejan todavía un punto de eternidad Apsu y Tiamat de donde salieron ahí sigue habiendo un elemento de eternidad de estado perenio siempre han existido un poco como la épica de Gingamesh asume para todo el mundo entonces no hubo un origen y tampoco una creación como tal aunque plantea una creación de lo tangible del orden el orden si tiene origen pero hay algo eterno hay una base eterna ya los griegos hablan de el inicio del tiempo eso que supone que sería absurdo hablar en toda esta mil eternidad porque el tiempo no existía o quizá el tiempo siempre existió pronos que existía pronos el padre del tiempo y dice ahora inicia la vida de los humanos posteriormente la imagen que puse es una imagen que es un texto es el texto inicial de la Torah y de la Biblia que le puse como título en el principio haya luz o sea paguen la cuenta a la CF si no no habla luz y reza haya un firmamento por el medio de las aguas que las aparte unas de otras ¿qué decía Eduma Elis? el agua ya existía como esencia ¿sí? que es lo mismo que se dice en la Biblia o sea hay una similitud o paralelismo que curioso que los autores de este texto vivieron en esta región previamente la escritura del texto si el texto es del año 900 fue retomado de los babilonios y probablemente de los sumerios entonces se va un poco seleccionando lo que se incorpora en la versión de cada sociedad acumules en las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco la tierra produzca la tierra vegetación hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie con su semilla adentro sobre la tierra y las esporas y la la esporulación que no es necesariamente la de esporas las células las células los organismos unicelulares se reproducen se reproducen por mecanismos distintos hay bipartición hay gemación y hay esporulación este es el esquema por medio de la de la descripción biológica este es otro tipo de descripción otro tipo de ideas que no están presentando ni pidiendo evidencias simplemente están afirmando haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan las señales para solemnidades días y años el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas entonces uno se ve en el día otro se ve en la noche ¿han visto la luna de día? entonces por ahí les fallo un poco la descripción parece que no se asomaban temprano bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste ser fecundos y multiplicados y henchir las aguas en los mares y las aves crezcan en la tierra los pingüinos produzca la tierra animales vivientes de cada especie o sea todas al mismo tiempo bestias sierpes y alimañas terrestres de cada especie etcétera 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 es una descripción que asume una creación pero hay una parte donde menciona a alguien ¿a quién menciona? los vivos mencionan a Heia y a Cronos los babilonios a Apsu y a Tiamat ¿a quién mencionan? en este texto ¿a quiénes? ¿o a quién? ¿eh? a Daniel en la Biblia en la Biblia en la Biblia no, eso viene después ya no llegué a esa parte o sea no mencioné el origen del hombre ¿perdón? Dios es que depende de dónde lo lean en los textos bíblicos católicos dice y Dios dijo y Dios dijo en otros textos no católicos versiones del mismo libro llamarlo libro ¿eh? lo llaman de otro nombre de hecho es con un nombre que es el no nombre significa la etimología del término significa el que no tiene nombre no el innombrable ese es otro ni el que su nombre no debe decirse ese es otro Voldemort ¿sí? el otro es Salinas este es Yahvé o Yehovah pero lo que significa es no tiene nombre es el que no tiene nombre por eso es que en la tradición judía más que la cristiana no se presenta ninguna imagen de ese en el que se cree ese un ser eterno sobrenatural que no es describible en cambio Gea es la Tierra Cronos es el tiempo aunque no sabemos que carambas es el tiempo ni siquiera en ese punto de vista de la ciencia tenemos ideas pero las ponemos a prueba ¿sí? los Babilonios mencionan a una deidad femenina y una deidad masculina aquel cuyo nombre no se menciona simplemente no se menciona pero separó las aguas puso los luceros creó las bestias si se tardó un poquito como una semana al menos está escrito así en este en estos dos textos es casi simultáneo casi una presión de facto en un intervalo menciona sí menciona el tiempo menciona días la teoría de la evolución con base en genética ¿qué dice del origen de las especies? se forman a partir de la selección natural dependiendo de la variabilidad de las progenias no dice de los genes porque ni Darwin ni Mendel leyeron al pobre de él no ni Darwin iguales leyeron la pobre de mente ¿bien? algo que no tocan Darwin iguales es de dónde venían los organismos más simples originalmente si tuvieron un origen o si fueron eternos como lo menciono deja abierta la puerta a que fueron eternos pero para eso tendríamos que ir más atrás que solamente hablar de vida donde existe esto ya sea de acuerdo al marco de la biología o al marco de las épicas todas estas son épicas son narrativas son heroicas en todas ellas hay héroes grandes campeones que salvan a sus pueblos en los griegos en los babilonios en los judíos en los hebreos o en los mayas tenemos dos o tres libros que sobrevivieron a la destrucción de la literatura maya y hay otro no cuáles los más conocidos son el popolvú y el chilambalán en el popolvú es otra épica describe un origen y un origen para la humanidad también en estos también en la teobomía en la Torah Biblia ¿cuándo y cómo surge la humanidad? en el último día bueno en el penúltimo día porque el último día estaba muy cansado y descansó todo poderoso pero se cansa por su descanso por su día que hay que dedicarla al señor entonces ya me dijeron que es un señor no es señora bueno señorita pero si es el padre de todos sería entonces la madre de todos entonces ya no sería señorita sería señor esto ya ha sido un ejercicio lógico sí es ilogismo pero bueno vayamos al origen de la humanidad se da a partir de un solo individuo formado de la tierra de Gea de Gea es la madre del hombre y a partir del hombre de una tripa en este texto se describe la creación el origen por creación de la figura femenina bien en el Popol Vuh ¿cómo se describe? hay varias creaciones el olote el olote no el elote sino que queda en el centro del elote después de que te conoces el elote el olote y el olote el tercero no recuerda sí entonces denle una repasada porque ahí curiosamente no es una sino tres creaciones una es de madera sí creo que sí pero eran muy bailaban como yo sin ninguna gracia y por eso como no sabían bailar mejor los deshacen y vuelven hay otros son de similar similar al génesis bíblico o toránico diríamos de la torá biblia que dice que al hombre lo hace de arcilla de barro de la tierra una de las creaciones mayas el hombre está hecho de barra ¿qué barra? de barro de barro de barro pero no funciona muy bien en esta versión sí habría que ver qué tipo de arcilla usó cómo la moldeó bien ¿por qué hago estos comentarios no solo en tono de sarcástica? no es una crítica o una burla sarcástica estoy haciendo una comparación de conceptos estoy contrastando las visiones de diferentes pueblos en diferentes regiones y en diferentes épocas también de las narrativas más recientes que tenemos esta de los mayas tiene menos de dos mil años de hecho se estima que tiene alrededor de unos mil quinientos años aproximadamente el origen de Popol Vuhu hay otras creaciones narradas por otros pueblos en función de dónde vivían para explicar la vida y la creación del lugar donde vive la vida que es la tierra incluso para poder entender esto e irnos más atrás de Darwin y de Wallace de dónde surgen las células tendríamos que irnos al origen de la vida si es que no fue eterna sino al origen de la tierra y quizá de dónde está la tierra y de todo lo que rodea la tierra pero eso será tema de la próxima sesión donde contrastaremos ya más ampliamente estas dos visiones de el mundo finalmente el mundo es eterno el mundo como todo como un todo es eterno o no es eterno si no es eterno tuvo un origen si tuvo un origen cuál fue ese origen si tuvo un origen y no es eterno deberemos asumir que tal vez tenga un fin ¿cuáles propuestas hay para esas ideas en este marco? eso lo veremos la próxima sesión que nos reunamos aquí